Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida una vez más a 101 razones para elegir Builderol. En el día de hoy vamos a hablar ya de la razón número 23. Builderol te permite insertar plugin externo con código HTML. Esta es la tecnología HTML. Digamos, es más que todo para los programadores, para las personas que de pronto quieran hacer integraciones directamente en Builderol. Entonces te voy a mostrar cómo se hace. Vámonos aquí a los constructores y nos vamos a ir a un nuevo sitio. Una página en blanco. Vamos a agregar esta página, editar. Y desde aquí nosotros podemos agregar en esta parte donde dice aplicaciones o app el código HTML que nosotros queramos. Es muy sencillo, simplemente hacer doble clic aquí, agregas tu código en esta parte. Si está bien escrito, pues va a agregar lo que tú quieras que se integre en esa página. De pronto tienes algún tipo de integración con botones de pago o de pronto quieras algo exclusivo como un formulario, ingresar algo aquí exclusivo. Que de pronto no lo tiene Builderol y que sí se puede agregar a través de un código HTML. Entonces esta es la forma de agregarlo a través de este código. Puedes agregar el HTML o puedes inclusive agregarle un link. Pero bueno, es más que todo esta aplicación para agregar lo que es el código HTML. Principalmente para las personas que ya tienen un poco más de experiencia y que digamos que manejan este tipo de código. Entonces esta es una razón más para que tú te decidas por adquirir Builderol para todos tus proyectos. ¿Te gustaría que te enseñe cómo generar ingresos recurrentes todos los días utilizando Builderol? ¿Te gustaría pertenecer a mi equipo élite de exitosos emprendedores Builderol? Ahora puedes tener un negocio infinito que te permita mejorar de forma impresionante tus ingresos económicos. Es un negocio real con un fantástico producto que perdura en el tiempo y que te da la tranquilidad de cobrar todos los meses. Es como si tuvieras una pensión, pero mucho mejor. Es como si la pudieras cobrar desde ya y por el resto de tu vida. Builderol te brinda esa oportunidad y yo te enseño cómo hacerlo. Solo debes ir a la descripción de este video y hacer clic en negocioinfinito.com para que puedas acceder al entrenamiento. Solo hay un requisito. Debes pertenecer a mi red de afiliados. ¡Anímate! Te espero dentro. ¡Ey! También acuérdate de suscribirte a mi canal y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dale me gusta, comenta y comparte. Te espero en el próximo episodio. ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.